Atención. ¿Cómo pronuncias decir en inglés? Si dijiste say, fantástico. ¿Cómo pronuncias día en inglés? Si dijiste day, maravilloso. ¿Cómo pronuncias dar en inglés? Si dijiste give, increíble. ¿Cómo pronuncias año en inglés? Si dijiste year, fantabuloso. ¿Cómo pronuncias tomar en inglés? Si dijiste take, estoy sorprendido. ¿Cómo pronuncias gente en inglés? Si dijiste people, fantástico. ¿Cómo pronuncias ir en inglés? Si dijiste go, maravilloso. ¿Cómo pronuncias mundo en inglés? Si dijiste world, increíble. ¿Cómo pronuncias tener en inglés? Si dijiste have, fantabuloso. ¿Cómo se escribe vida en inglés? ¿Cómo se dice bueno en inglés? Good. Repite conmigo. Good. Muy bien. ¿Cómo se dice muy en inglés? Very. Repite conmigo. Very. Eso es. Ahora. ¿Cómo se dice malo en inglés? Bad. Repite conmigo. Bad. Correcto. ¿Cómo se dice aquí en inglés? Hair. Repite conmigo. Hair. Bien hecho. ¿Cómo se dice viejo en inglés? Old. Repite conmigo. Old. Excelente. ¿Cómo se dice ahora en inglés? Now. Repite conmigo. Now. Perfecto. ¿Cómo se dice grande en inglés? Big. Repite conmigo. Big. Fantástico. ¿Cómo se dice siempre en inglés? Always. Repite conmigo. Always. Impresionante. ¿Cómo se dice pequeño en inglés? Small. Repite conmigo. Small. Asombroso. Y finalmente. ¿Cómo se dice nunca en inglés? Si sabes cómo se escribe nunca en inglés, escríbelo en los comentarios.